En TNT adelantamos los posibles protagonistas de la temporada de premios, que promete y mucho con el regreso de cineastas legendarios como Martin Scorsese, Clint Eastwood, Oliver Stone y Ang Lee, que ya se perfilan como favoritos. Y pueden estar tranquilos, porque este año Alejandro González Iñárritu no estrenará ninguna película. Quien nunca en su vida dejó de filmar es Woody Allen, que presentó su nuevo film, protagonizado por el ex-CEO de Facebook, Jesse Eisberg, y la crepuscular Kristen Stewart. Café Society narra la historia de un joven que llega a Hollywood con la esperanza de trabajar en la industria del cine. Otro que acaba de llegar a Hollywood, pero en la vida real, es el director chileno Pablo Larraín, que está rodando un film sobre Jackie Kennedy nada menos que con Natalie Portman. Además, su película sobre Pablo Neruda volvió a juntarlo con Gael García Bernal y aspiran a ganar no un premio Nobel como El Gran Poeta, pero sí otros premios casi tan prestigiosos. La temporada de premios no descansa y todas las novedades están aquí, en TNT.